La cultura ambiental debe iniciar desde la casa. De esa manera se contribuye a mejorar el medio ambiente, dijo en entrevista María Elena de la IATA, representante del Centro de Ciencias de Desarrollo Regional y estudiante del Doctorado de Derecho. En una reunión que sostuvo con funcionarios del ayuntamiento, donde se dio a conocer el programa piloto que se va a emprender en la comunidad de Tetitlán. Tetitlán, el ayuntamiento ha hecho la organización para que estemos en Tetitlán y en Tetitlán arranque lo que entiendo que podría decirle mejor el licenciado Vladimir, que sería la primera etapa de sensibilización de presentación de cultura ambiental para la familia a la población de Tetitlán. La especialista en temas ambientales aseguró que solo el municipio de Tecpan de Galeana genera 33 toneladas de desechos al día y esto corresponde a un universo de 62 mil habitantes. Esta no es mi investigación. Mi centro de acción es el puerto de Acapulco y en esta tesis de maestría que está publicada por la UNAM se habla de que en Tecpan de Galeana se generan 33.3 toneladas de basura. Sí, es correcto. Aseguró que el trabajo se tiene que hacer de manera colectiva junto con las autoridades municipales y no dejar toda la responsabilidad, ya que el trabajo que realizan los municipios es básicamente recolectar la basura que se genera dentro de cada uno de los domicilios de los tecpanecos. Y para ello, dijo, es importante asegurar que esta parte se vaya promoviendo en las nuevas generaciones porque ya no es cuestión de tiempos, sino de hacer lo que corresponde a cada uno como sociedad. No es que sea tiempo, es que yo creo, espero, confío que estemos a tiempo, sobre todo en este asunto en el que 62 mil habitantes de Tecpan tienen que ver en el proceso del manejo de los residuos sólidos urbanos, como se les llama comúnmente basura. Los 62 mil habitantes tienen una parte de corresponsabilidad en esto que tiene que ver, perdón, en esto que tiene que ver la fuente generadora. O sea, el municipio no la genera, el municipio tiene que encargarse de todo el proceso hasta llevarlo a su disposición final, sí, pero el proceso empieza en la casa, en la casa de cada uno de los tecpanecos. Es en donde realmente es una de las líneas de acción para mí, desde mi punto de vista como investigadora en la parte de la educación ambiental, empieza por el número uno. El número uno es la casa. Si nosotros en la casa hacemos la parte que nos corresponde, perdón, perdón por el manejo de las manos, hacemos la parte que nos corresponde, el municipio podrá responder y resolver las necesidades de manera más eficiente. O sea, nosotros nos centramos en que es el municipio el que tiene que resolver esto. No, es sociedad y gobierno las que tenemos que hacer nuestra parte. El 115 habla de la responsabilidad del municipio, que es este proceso hasta la disposición. Sí, pero se genera en la casa y ahí no va a ir nadie a mandar más que yo. Yo me presento como delincuente ambiental por ignorancia y estoy en rehabilitación porque estoy aprendiendo, sí, qué es lo que tienen mis paisanos que saber si es que no saben, porque igual y si saben. No lo sabemos, no hay una investigación que diga qué opinan. Es una de las líneas que voy a platicar con quienes me trajeron acá en la autónoma y con el ayuntamiento. Bueno, yo no sé lo que piensa y qué opina la población de Tecpan al respecto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer todos los que tenemos una casa, una familia? Estamos en Tecpan, en Acapulco, en Guerrero, en cualquier parte del mundo. Nosotros tendríamos que estar primero revisando nuestros hábitos de compra. Eso es muy importante. Después nuestros hábitos de consumo y otros hábitos dentro, otros comportamientos que tienen que ver en la casa. Entre ellos el manejo a la basura. En las casas, independientemente de que el camión recolector mezcle o no mezcle, porque eso es un asunto de gestión, eso lo organizamos y entonces decimos que lunes y martes recogen inorgánicos y miércoles y viernes recogen orgánicos, por ejemplo. Pero en mi casa yo sí puedo, tengo toda la posibilidad, es mi responsabilidad separar lo orgánico, que es todo lo que tiene que ver con la comida. Ahí lo vamos a dejar. Son más especificaciones, pero lo vamos a dejar. Todos los restos de comida y hay que hablar con las cocineras porque se desperdicia mucho. En Tecpan sí hay una investigación de la autónoma que dice que el 32% es de alimentos, aguas, se está yendo el dinero en la cocina. Y la otra parte de los desperdicios que tienen que ver con el papel, el plástico, el PET y todo lo demás que sale, eso es lo que tenemos que hacer. No se necesita un doctorado, se necesita disposición. Se necesita lo que está haciendo ahorita la autónoma de Guerrero conmigo. Eso traerá a una persona que te invite y te convenza y te diga que sí se puede. 62 mil habitantes aproximadamente en Tecpan sí pueden tomar una decisión en su casa. Hay que hacerlo, hay que entrarle. Eso es lo que vulgarmente se llama el granito de arena. Esta plástica se dio en base a un acercamiento que sostuvieron alumnos del campus en desarrollo sustentable. Y eso fue posible por la intención que se tiene de trabajar en investigación, dijo en entrevista Ivonne Colchero Ruiz, coordinadora del campus universitario, quien aseguró que este trabajo que se va a implementar de manera piloto en Tetitlán estará en todo momento supervisado y asesorado por los estudiantes del campus. Porque de parte del ayuntamiento hay una iniciativa de un proyecto de mantener el municipio verde, que cada persona, cada familia comience a reciclar los residuos, a separar los residuos. Entonces, de esa manera y a través de la iniciativa del ayuntamiento es que estamos aquí con ellos impartiéndoles un poquito del conocimiento que hay en la universidad para que tomemos conciencia de la importancia que esto tiene, ¿no?, para futuro y tanto presente. ¿Como universidad ustedes van a estar asesorando en esas actividades que va a emprender el ayuntamiento? Sí, hasta donde nosotros podamos seguirlos apoyando siempre, o sea, en todo momento vamos a estar. Si necesitan algo y la universidad cuenta con ello, con mucho gusto se les va a brindar las facilidades de obtenerlos. Y de antemano pues son instrucciones también siempre, ¿no?, que nos ha mostrado el doctor Javier Saldaña de mantener un planeta limpio. Y verdaderamente yo felicito esta parte de la iniciativa porque considerando que un municipio ya tiene esta iniciativa, es porque la cabeza máxima lo está avalando. Entonces ya queda de nosotros los ciudadanos echarlo a andar y mantenerlo. Yo creo que es algo posible, que tome tiempo posiblemente, pero no es algo imposible. Yo creo que poco a poco vamos a irlo obteniendo y viendo resultados. Precisamente con esos tiempos, posiblemente se van a dar a conocer cifras de cómo se ha avanzado, cómo se ha impactado a partir de que se ponga en marcha el programa. Yo espero que sí, ya esto quedaría a cargo de la maestra del medio ambiente aquí de ecología del municipio, quienes son quienes nos contactaron en realidad. Entonces yo creo que ellos nos mostraron ya unas cifras donde tienen su, por ejemplo, su información con la que están iniciando. Entonces en base a ella puede haber un comparativo cuando ya haya resultados. Entonces esa sería la línea, supongo. La plática, de acuerdo a lo que se pudo observar, fue motivante, pero también generó conciencia en los asistentes. La parte importante, señaló durante la ponencia Marilena de la Yata, es que en este momento básicamente se deben de tomar en cuenta lo que se tiene en Tecpan de Galeana como uno de los principales municipios que por su densidad poblacional genera mucha basura. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.